Allá va Diogo de Oliveira, pichó el área, enganchó, me gustó, tiró... Gol de plaza, jugada individual de Diogo de Oliveira, asistencia perfecta, tocando la pelota por Leandro Sur y Tucutum de Oliveira iba pisando firme, engancha de pierna zurda hacia adentro, tiene buen alcance de pierna la abrió larga y la termina conectando al primer palo de Rossi y a los 22 minutos de juego del primer tiempo en jugada individual de buen desarrollo técnico y de brillante definición, Diogo de Oliveira pone el partido 1 a 0 en el estadio de Plaza Colonia Una topadora realmente el brasileño, jugada unipersonal del goleador del equipo de Plaza de Colonia le dio para meter un enganche en la propia área del bicho colorado para que Malrechaufe y Joaquín Sosa siguieran de largo gran definición de derecha, está ganando Plaza de Colonia con un gol de la topadora brasileña La Celeste Busca la pelota por punta izquierda, acomoda el balón, allá va a ser el centro, Urreta Vizcaya 30 de juego de este segundo tiempo, acomoda las pelotas Urreta Vizcaya, centro que ven al área, pasa de largo Hay varios que se manotean, despija las pelotas y va dominando a Lenin Sousa Sousa con el balón, quedó Rabona, corta y anticipa ahora Cristóbal, revolve el balón Ahí gana metros por punta derecha, Diogo de Oliveira, peligro, se la lleva Diogo de Oliveira, peligro Allá engancha Tucutum, allá va ganando metros, pisa el área, Diogo se cae en el área, el árbitro va cobrado, penal El árbitro cobró penal, 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 penal para el equipo de Plaza Colonia, instancias del Niña Falses que venía lejísimo, cobró el penal a instancias del Niña, sobre Diogo de Oliveira, está insoportable Sí, sí, Falses lo miró al segundo asistente, el segundo asistente le indicó que había infracción La topadora brasileña que se metía en el área, una jugada muy parecida al primer gol del partido Veinte, veinticinco metros con la pelota, hay un brazo extendido del número dos de Rentistas Bien sancionado el penal, acá puede liquidar el partido el coloniense Señora, sí, señores, penal y debo decirlo que Alan Acevedo también, en una instancia de una jugada fallida Le puso una manito en la espalda, no hace diez minutos a Leandro Sur en el área O sea que es una costumbre que a veces es claro Si lo escuchó Si es amarilla, tienes roja, sí, tenía amarilla Tenía amarilla, le saca amarilla por la falta No solamente es penal, sino que queda con diez el equipo Bicho Colorado Tras cuernos palo, está complicada la bocha para Rentistas Penal, penal para Plaza Colonia Paga tus facturas en nuestra app con tu caja Habitat, transferencias de tu banco Y cuando esté acreditado, paga más de mil servicios Descarga nuestra app Habitat, hacemos la vida más fácil Señoras y señores, ya pisamos el minuto treinta y uno de juego de este De este segundo tiempo, tendrá Plaza Colonia la alternativa desde los once pasos Desconectar el segundo que le dé un marco de pasa en este partido que casi, que casi, casi lo tiene en el bolsillo Hay que decir también que no han dado bien de los tiros penales Diogo de Oliveira No ha sido su mejor performance, lo escucho Para el mono y rasada es el amarilla Muy bien, penal que va a ser efectivo Diogo de Oliveira El brasileño que ha andado bien con el fútbol aéreo, que ha andado bien con la definición Pero llamado a la ejecución de tiro penal, no han dado tan efectivo Y Nicolás Rossi es un atajador de penales también Y Nicolás Rossi es un tipo que es de buen predecir en la trayectoria de la pelota El duelo Rossi con Di Oliveira El hombre, el hombre de Sao Paulo va acomodando las pelotas Frontar el arco, Diogo de Oliveira va a tener la chance Va a tener la chance desde los once pasos de aumentar su cuantía en cuanto a performance de marcador Y ni que hablar, dar un marco de pase en un partido que le es favorable a Plaza Colonia Y campeón del torneo apertura Allá toma la carrera, le va a prender cartucho de Oliveira Tira el arco Gol de Plaza Colonia, Diogo de Oliveira Ha conectado el tiro penal a los 32 minutos de juego de este segundo tiempo Y ha dejado con diestra las instancias de penal al equipo de Rentista Gana Plaza, 2 a 0 los dos De Diogo de Oliveira, Barbosa para el Pasta Blanca Muy buena ejecución de la topadora brasileña Muy buena ejecución de tiro penal de Diogo de Oliveira Nicolás Rossi fue para un palo La acomodó contra el otro el brasileño La mejor figura ofensiva de este partido en Plaza de Colonia Tiene un doblete para que el Pata Blanca siga de festejo La, 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 la Y